Indicios de corrupción en la construcción del Hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Miguel durante los dos periodos anteriores del FMLN. Así lo asegura el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien llegó a la Fiscalía General de la República junto a la directora de LIS, Mónica Ayala, a presentar el caso para su investigación. Corrupción de parte de los dos periodos anteriores del FMLN, que suman alrededor de 120 millones de dólares. Es una investigación a nivel interno que se ha dado dentro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y se ha venido buscando y se ha encontrado en lo que es la licitación que se dio en el Hospital Regional de San Miguel, donde se hizo una contratación nula. El proyecto que debió entregarse en marzo del 2019 aún no ha sido terminado. Castro explicó que solo se está usando uno de los siete edificios y para establecer uno para atender pacientes COVID-19, tuvieron que renovarlo. Ellos suponen que han entregado el 98% del hospital. Es inutilizable. Creo que pronto verán los videos de cómo está realmente ese hospital. Realmente da lástima. Se trató de utilizar uno de los edificios para la emergencia y ha sido demasiado costoso porque hemos tenido que estar reparando el mismo edificio. Entonces, no nos sirve de nada. Directamente esperamos que se descubran quiénes son los responsables. Más de 800 hallazgos fueron encontrados durante la investigación interna, que según Castro duró aproximadamente un año. Encontramos dentro de los edificios del hospital alrededor de 824 hallazgos, de los cuales algunos son totalmente insuperables. Estilo como que la densidad del hierro que se utilizó o los materiales no eran los que se habían solicitado en los términos de referencia. Y esto nos genera realmente un gasto en estos momentos que nos encontramos en una emergencia nacional de salud. Hemos vivido siete meses bajo una pandemia y este edificio que debía ser parte de las soluciones resulta que lo que es es un fiasco, es nada más, un método más de corrupción del partido del FMLN. El funcionario agregó que para la licitación de la obra, de 29 empresas que pretendían presentar sus ofertas, solo una fue seleccionada, agregando que el proceso ya estaba planeado. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.